Estamos ubicados en estos momentos sobre calle San Martín, donde en minutos va a estar pasando la columna de la corriente clasista y combativa y también de la CTA. El día de hoy, en Casa de Gobierno, afuera de Casa de Gobierno, van a llevar adelante la asunción de las nuevas autoridades. ¿Sobre qué significa esto y a qué obedece la medida? Le consultamos a uno de los referentes de la corriente clasista y combativa, Gabriel Taboada. Hoy en día histórico, porque hoy vamos a hacer la toma de posición de todos los compañeros que han sido parte de la lista del 8 de agosto, donde fue la elección más representativa, porque hubo una masiva votación de todos los compañeros. Justamente, hoy se va a hacer el acto en Casa de Gobierno. A la misma vez, el Gobierno Provincial nos va a recibir, porque queremos dejar un petitorio ampliado de nuestra CTA autónoma, donde están esplayados los puntos de reclamos que hemos tenido durante todos estos tres años que se instaló el Gobierno y que no hemos tenido ninguna clase de respuesta. Estamos a día de cerrar este año una situación muy complicada, sobre todo para los trabajadores y también para los sectores más vulnerables. Sobre esto también expresaba lo siguiente uno de los referentes de la CTA. Se trata de Juan Pablo Alba. Hoy asumen desde el Secretario General, Matías Brizuela, hasta el resto de toda la comisión directiva, donde hay un representante por área y gremio que hemos participado de la elección del 8 de agosto y que hoy nos posicionamos como un actor interlocutor del campo popular jujeño ante el Gobierno con una visión clara de cómo vemos nosotros la política, cómo vemos que ha crecido el hambre, la pobreza, las políticas de ajuste que ha llevado adelante el Gobierno de Macri y también el de Morales acá, replicado en la provincia. Y queremos que tengan clara nuestra visión, cómo nosotros analizamos la situación de la provincia. Por eso estamos usando los datos de la Universidad Nacional de Jujuy, a través de la Cátedra de Economía Política, que ha planteado cuáles son los números de la canasta básica, el nivel de indigencia en la provincia, la estructura social. Queremos darle nuestro análisis, que entiendan que nosotros tenemos una visión política, es una opinión, pero está basada en un dato objetivo, en una investigación científica, que dice que Jujuy efectivamente está muy complicado en su estructura social, no se ha modificado ni ha cambiado nada con Cambiemos. Se ha profundizado una situación que ya venía preocupante de gobiernos anteriores y que bueno, nosotros tenemos propuestas de solución a ello.